Y enfrente de un contramigo, tú pareces un poco más decente que el resto que habían por aquí. Uy, qué curioso, para ser alguien que se va de aventura, llevas poco equipaje contigo. ¿Eres montañera o algo así? ¿Existe eso? Pokémon Ranger Cristina, ¿por qué tienes un látigo? Vrelum. Oh, este la verdad es que mola. Y te va a molar también. Eres lucha planta. O sea, que psíquico te va a hacer gracia. Ahí, no toques, no hurgues, no hurgues que duele. Sigo paralizado, no me acordaba de eso. Por eso tocan todo el mundo antes que yo y me van a pegar gratis. Pero bueno, ultra puño. Au, sigo siendo lucha también, cabrón. Y psíquico, o sea que me da igual. Pero esto no te da tanto igual a ti. Así que... El resto del equipo ha ganado movidas. Las cosas malas pasan cuando no estás preparado para cualquier eventualidad. Oh, me ha dado bastante pasta, por lo menos. Y puedo ir a curarme, que estoy... Estoy mal. O sea, no os voy a engañar, estoy mal. Pensé que para usar vuelo necesitabas un montón de Pokémon pájaro en los que poder montarte. Pero resulta que hay un movimiento y me lo he llamado vuelo. Un sueño hecha realidad y un mito ha caído. ¿Qué sensación más extraña? Regálame vuelo. Me van a regalar vuelo en esta casa, ¿a que sí? Hola, extraña gente con muchos pájaros. Uy, pero muy carucha. De hecho, polvo que tienes. Voy a descansar ahora mismo y tus Pokémon también. Menos mal, gracias señora. Extraña. Puedo robarle ya de su casa todas sus posesiones. Uy, qué carita de buena salud. ¿A que os vais a quedar aquí encerrados todo el día? Salid a vivir aventuras. ¿Tú qué opinas, Pico? Tú no te llamas Pico. Pero vamos a suponer que los Wingulls que tienen en esta casa son los Wingulls del tío del principio del juego del barco. Que han huido de él y se van refugiando aquí. Es un refugio para Wingulls que se escapan de los abusos del tío este, del calvo, del viejo que tiraba basuras al mar. Y les metía drogas para intercambio, para hacer transporte de drogas entre una isla y otra. He oído hablar de una cueva llamada Cueva Ancestral. Se rumorea que ahí resucitan los espíritus de los Pokémon que han partido. O sea, ¿verdad? O sea, fantasmas a montones. No tienen papelera, pero ya no es extraño. Vamos a suponer que utilizan a los Wingulls como papelera. Sí, total. No serían los primeros. Y no sé si ir por la izquierda o ir por arriba. Voy a comparar lo que puede que esto no lleve a ninguna parte. Fantástico. Y puedo hacer surf aquí. Puedo hacer surf aquí. Pensaba por algún motivo que no, porque está como un poco más abajo. Parece como que, no sé, como que el borde era más inclinado. O sea, que hay muchos caminos. Y probablemente por aquí pueda bajar abajo a conseguir la mega piedra. Me has dirigido a la palabra, así que buscas pelea. Perfecto, te voy a atacar con los Pokémon que atrapé haciendo surf. Vale. Bien. Nota mental. Va a ser Pokémon de agua. Tengo un ataque de planta. Mierda. Como he resucitado a los Pokémon, ahora tú estás delante. No me viene bien que estés delante. Melendia, enséñale cómo nos la gastamos aquí. Es por arriba, no sé. Voy a dar vueltas al azar. Como llevo haciendo todo el juego. Básicamente. Así que supongo que funcionará la estrategia. Pero la mega piedra supone que debe estar por aquí, ¿no? Tengo que dar una vuelta así extraña por el agua, yo creo. Para cogerla. Me va a agotar. Eso es lo que estoy buscando. La mega piedra me refiero a la yaradosita. Que supongo que la usaré ahora, pero... No va a ser mi primer... El Pokémon que vaya a mega evolucionar más veces. Seguiré con Melendia, que hace mucho que no sale. Es en otra ruta, pero seguro que no es por aquí bajando de alguna forma. Voy a comprobarlo. Ya veremos. Más Fibas, tío. De verdad que no... Ah, bueno. Fibas. Los otros son Carvanas. ¡Ea! Sigamos. Sí, total. Como hace mucho que no lo uso, tiene todos los PPs ahí al máximo. Es que el Eugenio ha vencido. Vale. No tengo ni idea de lo que voy a hacer para ganar. Buen trabajo. Cosa que quería decir. Entonces la mega piedra no es hasta dentro de un tiempo. O algo. Y esto tiene pinta misteriosa, pero... Ah... Esto es para hacer una mega base secreta, que le den. Tú, tú... Ah, es un objeto, Zink. Voy a comprobar... Voy a comprobar... Si haciendo surf... Voy a mirar un momento. Porque... Creo que haciendo surf tiene que haber alguna otra cosa por ahí. No puedo salir de aquí. Voy a ver qué Pokémon... Ah, es un Tentacool. Paso de Tentacool. Eh... Vámonos para acá. Voy a continuar para arriba. No puedo hacer gran cosa más. Voy a mirar por aquí. Esto es vicia acrobática. Eso es vicia acrobática. Y más estúpidas zarigüeyas. Ah, bueno. A ver si puedo matarle con este. Sí, 24 creo que puedo. Aunque mis ataques de fuego van a quitar una mierda. Así que magnitud. Tienes que llegar a un monte de Pokémon fantasma. Que es lo que me han dicho antes. O sea que... Aún tengo que dar vueltas. Magnitud 5 tampoco ha sido gran cosa. ¡Jua! Voy a probar... Es que magnitud puede quitar un montón. Si sale magnitud alta. Pero... Si sale otra mierda, cambio. Deja de pegarme 5 golpes seguidos. Magnitud 7. Esto a lo mejor le quita esta vida. Nah, no había tanta diferencia. Cambiemos. Es que ahora mismo no quito... No quito na. ¿Quién quiere Grahim? ¿Quiere seguir abusando de los Pokémon salvajes? Au. Au. Dos nada más. Así es como se meten collejas. Que no sabes. De verdad. La tos esta no se me va a ir nunca. Tecnozuca ha subido de nivel. Ryanair. Ryanair ha subido de nivel. Perfecto. Y vámonos. A ver. Más... Uff. Muchas cosas que hacer. Otra base secreta que no me interesa. Es que lo de las bases secretas, pues ya. Con la que tengo, ya tengo bastante, yo creo. Te obligan a tener un movimiento un poco inútil en los Pokémon y me da cosa. Y bicicleta. A ver, cuidado que esto lo carga el diablo. Vale. Uh. Uh. Me están pidiendo mucho. No sé cómo lo he hecho a la primera, pero vale. Afortunadamente no me volví a cambiar de bicicleta. Y... Bases secretas. Por amor de Dios. Han puesto a meter bases secretas en todos lados, eh. Pero un montonazo de bases secretas. Y... O sea, que esto lo he hecho pana. En estas zonas tiene que ser más fácil hacerlo o algo así. Porque hacerlo a la primera no lo comprendo. Bien. Esto ha sido totalmente inútil. Así que hay que enfrentarse contra más... Pokémon salvajes. ¡Hombre! Otro Linol. No... Qué sorpresa. Tío, estoy por... Por... Por huir. Es que sois muy pesados. No te lo he dicho. Pero es que sois muy pesados. Estúpidos de azar y huellas, tío. Todo el rato lo mismo. Pero he ido para allá para bases secretas. O sea, aquí hay un par de... Bases secretas. La verdad que están en buenos sitios para que no te las encuentre la gente. Pero... Pero a quién le importa. Pones una base secreta aquí y perdí en el quinto, coño. Vale. Fabuloso. Siento que no estamos perdiendo el tiempo en estas rutas. Quiero salir de aquí. Quiero llegar a alguna ciudad. Esta ruta me cae. Le he dado dos... No, bueno. Dos pedaleos. No me he movido del sitio. Gloom. Vete a tu casa. Estás borracho. Está medio vomitando. Ya. Ya. Que te den. No te voy a dar... Te den. Huir. No he podido escapar. Seguiré intentándolo. Y si se muere Loon, que se muera. Pero me voy. Paso de matarte. Las animaciones duran mucho tiempo. Dejarme salir de aquí. Solo quiero irme a mi casa. Este Pokémon puede saltar en un montón de hierba y crear una base secreta. Qué interesante. Mira cómo me importa, ¿eh? Me está importando. ¿Eh? Chiquillo. Y qué pena se me ponga a saltar aquí, ¿eh? Inquietado. Paso de tu daño secreto y de tus movidas. Voy a seguir así todo el rato. Buenos días. Sois un combate doble descarado. Fantástico. Es la primera entrenadora que nos desafía a un combate mientras formamos un equipo y además lo hace saltando en la bici. No te da vergüenza. Somos la conjunción perfecta de cuerpo y mente. Vamos a capturar esfuerzos para rotarte. Oh. Es la primera entrenadora que nos vamos a enfrentar desde que hemos formado equipo. Somos la conjunción perfecta entre cuerpo y mente. Nos vamos... Eh... Se han rayado. Me lo han tenido que decir lo mismo los dos. Uno es de lucha, otro es psíquico. Qué bien. Cadáver y macho. ¿A quién tengo? A Lung y a no sé quién más. Totalmente ridículo y grajín. Mira. Sois vosotros dos juntos. ¿A que tenéis envidia? Por supuesto. Lung, ya sabes lo que hacer. Eh... Cambiarte. A... ¿Quién me cambió? Lucha, psíquico, Ryanair, Chetos... ¿Por qué no? Qué demonios. Uf, uf, quieto, parado. Puño incremento al cadabra. ¿Por qué le he hecho puño incremento al cadabra? Wow. No pienso a veces. Y... Y ya me evolucionaré a esto y que le den a cualquier desafío. ¿A esta ruta te dan vuelo? Pues eventualmente. ¿Qué te parece? ¿Te ha dado lo mismo? Me da igual. Sigo subiendo mi ataque. Lo he hecho sin querer. No toques. Mega, Cheto, Evolución, Resplandora, Machouk y Machouk explotó. Y mientras... Yo qué sé. Beso drenaje al cadabra. A ver qué le hacía. Pero usar Chetos. Me da lo mismo ya todo. Resplandior, Machouk. Con un poco de suerte morirá de una. Ni sin suerte. Ha muerto súper rápido. Lung ha subido de nivel. A ver si evoluciona Lung. Aunque va a seguir siendo un poco feo. Psicocorte. Qué cabrón. Cómo me conoce. Me sigue dando igual, pero bueno. Por lo menos me cura la vida. Y aunque con estos Pokémon no sea la mejor forma de hacerlo, pero con estos mismos... Hoja, Mágica. Otro beso de hernaje. Si ataco yo antes me curo un poco más de vida y me quedo nuevo. Pero no va a dar oportunidad el Mega Cheto evolucionado. Así que nada. Raiden he ganado puntos. Todo el mundo ha ganado puntos. Grahim aprende habilidades, maldita sea. No me importaría que aprendieras unas cuantas habilidades por ahí, ¿eh? ¿Nada? No. Perfecto. Vale. Merendi. Deja chupar cámara, maldita sea. Para una vez que te uso. Gracias. Hemos aprendido mucho. Como llevar más de un Pokémon cada uno. Pero bueno. Seguir a lo vuestro. Me parece muy bien que hayáis encontrado el amor en un sitio tan extraño como este. Yo me voy. Vale. ¿Por qué esta es la cámara así? ¿Esa cascada es importante o algo? El efecto cinemático este no lo comprendo muy bien por qué. Pero vamos. Pokémon Ranger. Hola. ¿Por qué sigo teniendo el modo al Pokémon de fuego el primero? No lo sé. Cuando está lloviendo. Cuantas más veces encuentres a un mismo Pokémon más se afinará tu capacidad de búsqueda. Literalmente un chiquillo. En el primer gimnasio. O no. En el primer gimnasio. En el primer centro Pokémon me lo dijo. Yo creo. O antes. Gracias a esta opción. También dicen que uno es capaz de encontrar Pokémon raros con los movimientos. Bla, bla, bla. Pensaba que ibas a ser algo útil o algún combate. Pero ni eso. Literalmente no vales para nada. Yo voy a seguir a lo mío. No me ataques con el látigo, por favor. Cuidado. ¿Quién sabe todo lo que hay que saber para sobrevivir? Por los Pokémon Rangers. Por supuestísimo. Claro que sí. A ver. Como por ejemplo el qué. ¿A qué Pokémon vas a tener? ¿Joaquín? Ah, un Seppiper. Veneno. No tengo al psíquico delante. ¿Por qué tendría al psíquico delante? Puedo no tener todavía el de fuego que le afectaría si no estuviera lloviendo más que nada. La lluvia esta me mata. Y hace mil años que queríamos haber decidido si utilizar al... Joder. Estúpida parálisis. Si utilizar al legendario no. No, pero por ahora no tenemos opción. Es que no hemos vuelto a un centro Pokémon. Nunca jamás en la vida. Tenía que ocurrir. No pienso cambiar. Esto ya es cosa de orgullo. Estate quietecico ya que estás tocando las nubes. Puñetera parálisis. Qué gente, de verdad. Lo peor del mundo. Ah, con Tierra Vida vale poder... Pero es que tengo menos nivel y tenía media vida. Vigoroth. Este sé cuál es. Sabía cuál es. Ah, no me acuerdo. ¿Cuál eres? El mono. Joder. Estúpidos monos. Sé cómo luchar contra vosotros. A base de collejas. Estás por Ofelia. Espérate. Estate quieto ya. No te quedes paralizado. Sabía que te ibas a quedar paralizado. Pues no me apetece cambiarte. Vas a seguir luchando. Que sois muy vagos. Que en cualquier oportunidad. ¿Cuánto restauraba el refresco? 60 PS. Eso me parece suficiente. Te vas a quedar luchando. Porque me apetece a mí. Demuéstrale quién manda. Marita sea que te están moneando ya los monos estos. Y hay que recordarle cómo nos las gastamos. Au. Eso es. Así es como luchamos contra los monos. A colleja limpia. Estúpidos monos. Estúpidos gimnasios. Y mi padre que me te he traumatizado. No te hagas los movimientos cinemáticos que te mete otra colleja. Perfecto. Dime que tienes otro Pokémon para aprovechar un poco esto. No vas a tener otro. Lunga subió al 29. Ya casi está. Está ahí casi preparado para evolucionar. Maldición. No recuerdo que hacía maldición si no eras fantasma. ¿Pero esto no te quitaba vida? ¿Y quitaba vida al rival también? ¿O algo así? Por si acaso no lo voy a aprender. Siempre podría volver a recuerdo de movimientos. Si veo que es un movimiento bueno. Pero por ahora los movimientos de mi tipo. Gracias. Todavía tengo mucho que aprender sobre los Pokémon por lo que se ve. Tendría que tener bici de velocidad para poder pasar por aquí. PP máximos. Esto es importante para guardármelo. Y a ver si a lo mejor algún día me acuerdo y lo utilizo. Con algún movimiento cheto con pocos PPs. Tú eres un combate. ¿A que sí? Te voy a enseñar el Pokémon de... Pokémon pájaro. Poderío. ¿Qué más da? Ornitólogo. Los han puesto un poco extraños a los ornitólogos. Y Doduo. No sé si se clasifica como Pokémon pájaro de verdad, tío. Es... Es un dodo. No son a lo mejor el... Tengo... Tengo demasiada poca vida para hacer nada con este. Y estoy paralizado. Tendosuke, hazles algo. Los dodos si se extinguieron fue por algo. Súper confiados. Y lo que es atacar, atacar, pues tampoco. Picoteo. Au. ¿Quieres un mordisco, tal vez? Casi. Ha retrocedido. Bien. Pues otro mordisco que tengo muchos PPs de ello. Es una Vestruz. Joder, sí. Los dodos sí que tenían alas. Los he confundido. Es un poco también un dodo, yo creo. No sé. Archen. Ese no es... No es uno de estos que hay que resucitar. No es uno de esos de un fósil. Todavía nos falta un hervor, efectivamente. De todas formas, lo que quiere decir es que no utilices a un Doduo, tío. No me faltes el respeto. Que no son a lo mejor lo mejor. En pájaros hay mejores cosas que coger. El cielo y frío intera todo tipo de promesas y sueños. No hay nada más hermoso que volar. Esta es la zona de los pájaros. Por algún motivo, todos los ornitólogos, que son todos iguales, han venido aquí. Es un kiwi. Tal vez puede ser más un kiwi que no un avestruz. Pero una mezcla, a lo mejor, de las dos cosas. Y Archen es de fósil, ¿no? Sí, es de piedra, me parece. Como todos los fósiles. Pájaros, pájaros. Siguen siendo... Me iban por el camino de la amargura los pájaros. Veo a echar pájaro contra pájaro, porque es que no tengo contra los pájaros nada todavía. Bueno, sí, espérate. ¿Colmillos hielos le afectaba? Puede que el colmillos hielos les afectara. Así que tendría que utilizar a Yarados contra ellos. ¿Qué hago? ¿Por ataques rápidos? Por ejemplo. ¿Qué combate de besugos va a ser esto? Fuera. Yarados, sal tú. Porque tenemos a un tonto lava, que va a estar esquivando todo. Hielo afecta a pájaros, ¿verdad? O sea, que tengo que utilizar a mi estúpido Yarados, que no utilizo nunca. Bueno, sí lo utilizo, pero... Siempre podré utilizarlo un poco más. Abusar de Yarados es bueno. ¡Ay, cuánto me afecta! No utilices evasión otra vez, no seas cabrón. Vale. Nota mental, Yarados. La solución a todos los problemas, seguramente. Bien, vale. Gracias, señor Pokémon Pájaros. Gracias, señor Pokémon Pájaros. Mi sonado de surcaros se ha hecho realidad. ¡Quiero vuelo! Me estáis dando mucha envidia. ¡Quiero vuelo! Dejar de fardar de que tenéis vuelo y yo no. ¡Ah, venga ya! El circo ha llegado a la ciudad también. Tíos, no me apetece. ¿Qué hacéis aquí? Instituto Meteorológico. Voy a... Tengo un meteorito. Voy a pasar de vosotros. Voy a utilizar... Voy a ver que me digan el meteorito esto que es. Que sois un poco inútiles. ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué? ¡Gracias!